La asesora anterior, en el gobierno regional anterior, la asesora de la vicepresidenta me parece que ganaba 10.000 soles. Me parece que es una plaza que siempre ha existido. Ahora, las últimas modificaciones la verdad que reconozco. Cuando se contrata a un asesor, lo que tiene que hacer, su competencia está dentro del contrato. Ahí se establece qué es lo que tiene que hacer cada asesor. ¿Y en su contrato figura que ella va a servir de enlace con los alcaldes provinciales distritales? La labor que tiene ella es decir, también, enlace también, porque ella tiene que ver necesidades a ocultar problemas que hay en los diversos distritos y provincias de la región para el conocimiento del gobernador. ¿Se cuestiona también su labor en el periodo de emergencia? ¿Si ha tenido buenos resultados o no? Mira, el periodo de emergencia, el que trabaja realmente son los docentes. El consejo regional tiene que aprobar los presupuestos para que pueda ser ejecutado por el ejecutivo regional. Y el ejecutivo regional, el que ejecuta, es el gerente general. Los asesores no manejan presupuestos y, en consecuencia, ellos no tienen por qué estar interviniendo en esos temas.